¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé todas las reacciones que hice de los capítulos de Skibed y Toilet Desde el primero que empecé viendo hasta el último ¡Chao, chao! El número 46 ¡Opa! ¡Ojo! ¡Qué buenas explosiones! Amigos, cierto que tiene que escapar del TV Man El Speaker Man, ok ¿Van a pelear de nuevo o me muero? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es el nuevo! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Métale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué? Pero no entendí nada Amigo, el TV Man está imparable Cuando lo ponemos en reversa podemos escuchar lo que dice el TV Man Disgusted Disgusted, dice Disgusted significa asqueado O sea, el TV Man estaba asqueado de matar a ese Skibed y Toilet Capítulo número 47 y 48 Para mí, este es de los más épicos que hay No, el jefe ¡Oh, el jefe contra el TV Man! No le hace nada ¡Chan, chan! ¿Le está haciendo daño? ¿Opa? No Pero el TV Man dónde está ¡No! ¿Qué opinas? Le rompió los parlantes Pero dónde está el TV Man que se haga bueno y ayude ¡No! ¡Le está destruyendo todo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ibaz! ¡No! El TV Man que haces ¡No! ¡No! ¡No de nada! ¡Está recién! ¡No! ¡No me la conté! ¡No! 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 ¡No me la conté! Se escapó antes, por suerte ¡Se escapa! ¡Pero hay algo! ¡No! ¡Hay algo muy importante ahora! ¡No! ¡Un ser humano! Parece ser el creador Este es el creador de todo Este es el creador de los Skibed y Toilet En reversa dice lo siguiente Creo que es una trampa Es una trampa Sí Ya están de nuevo en la ciudad, si te diste cuenta Sí La ciudad está toda destruida Los dos son Skibed y Toilets no tan potentes Estos son... ¡Otro agente! ¡No sabía! Ok ¡Se acoló el paráxido! ¡No! ¡Me la tiré! Es cortito ¡No! ¡Y eso! ¡No! ¡Y ese quién es! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Skibed y Toilet número 49 Ok Ok Fijate En este capítulo pasan cosas muy interesantes Es un capítulo importante ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este es el jefe Toilet Muy bien Quería ver si estabas aprendiendo Ya aprendí Mirá eso, mirá eso Está cortado a la mitad Cortado a la mitad ¿Por qué? ¿Te acordás que en el capítulo anterior Había una sierra? ¡No! ¿Es la sierra que nos cortó a la mitad? Sí ¡Uy! Fijate bien esto Hay un par de datos interesantes Mirá ¿Qué es esto? Tiene una cámara Tiene una cámara, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué man! ¡The TV Woman! Mirá lo que hace ¡No! ¡Chau! ¡Lo prendió fuego! Y ahora La batalla Entre la TV Woman Y el que corta Mirá esta ¿Te estás impresionando? No entiendo nada ¿Qué hizo? Tiene demasiado poder ¿Qué hizo? Es un parásito Sí ¡No! ¡Se autodestruyó! Lo hizo asustarse La TV como si nada Mira, mira, mira Las manos ahí No están en los bolsillos Pero ahí atrás No se movió Y ahí Y ahí vienen más Miráte esto ¿Qué hizo? Te agarro ¿Te teletransportó? A la base ¡Gol! ¡Te transporte de vuelta! Y se va Están uno bailando de la nada ¿Qué carajo? Y ahora mirá esto ¿Pes eso? Son tres cámaras Son tres cámaras ¿Te acordás del Titán Cámara? Sí, uno de los primeros que vimos ¡Oh! ¡No! ¡Se vieron! En Kibby Toilet Capítulo número 50 ¿Qué pasó en el anterior? ¿Te acordás? En el anterior apareció la TV Woman ¿Y ahora? ¿Te acordás del final? El final, sí Con el Titán Cameraman Ok Ese es uno que prende fuego Ese es uno Están tan potentes ¿Dónde crees que están? Yo te explico Están en la base Están en la base de los Cameraman Exacto Y los vinieron a atacar Tipo, están ahí A nada de entrar Este se la está revancando Se la revancan contra todos Y mirá lo que pasa ¡No! ¡Está mal, me quedé a ver Tienes tres cabezas ¡Chau! ¡Mirá lo que está mejorado! ¡Qué demasiado poder! ¡No! ¡Plumba! Está muy bien Miráte este poder Miráte este poder No le hace nada ¡Mirá! No tiene sentido Miráte esto ¿Lo absorbe? Lo absorbió Tiene como un imán En la mano Exactamente Miráte ahora La mejor parte de todas ¡Eh! ¡Vamos! ¿Sabías que solo salió Cinco veces en el esquí virtual Estás a su quinta aparición Hay cinco capítulos Súper épico Va a ser muy épico En un futuro Él sale cada diez capítulos ¡Vamos! Todos así Porque lo aman Así en los comentarios ¿Ves? Acá es este El del 49 Pero yo no veo nada Pero yo tampoco lo veo Pero supuestamente es ese Pero no sé Para mí Medio Medio que no es Y acá podemos ver algo Que me llamó la atención La verdad No sé por qué Podemos ver que todos esos No están haciendo así ¿Serán traidores? Tipo no sé Es raro que no estén haciendo así Para mí que son traidores Para mí que son traidores Vamos a ver el capítulo Número 51 Con Chatter Nosotros ya lo vimos Por separado Pero ahora lo vamos a ver juntos A veces el cameraman pobre Que yo lo vi Está God Este está God Pero seguramente No viste un par de cosas ¿Cómo que? ¡Bloom! ¡Bartillazo! ¡Bloom! ¡Mirá! ¡Re poder! Yo creo que van a volver A usar este pop Imaginate un pop Pero del titán Te ve man Creo que esta es la mejor parte Puede ser La mejor parte Es cuando aparece el chiquito El chiquito es God No, no es chiquito Es normal Estos son titanes Ojo Tuxon Acá Esa es la mejor Amigo Este es el arriba De banca papá Así en los comentarios Y viene la guerra ¡A pelear! ¡Venga todos! Esta parte es muy épica amigo Escribe el Toilet Número 52 Nosotros ya lo vimos Por separado Pero ahora lo vamos a ver juntos A ver si encontramos Algo raro Extraño Diferente Esta parte Me parece épica Es el mejor de todos Me parece muy bien hecha amigo Está muy bien animada Me encanta Ok Ahora vos tirabas cualquiera No sé que dijiste En tu reacción ¿Qué? Como que Venían No sé Que tenían Los refuerzos ¿Qué refuerzos? ¿Y sí? ¿Refuerzos para qué? Mirá que tienen armas Es verdad Nunca tenían armas ¿Ves que tienen armas? Estos son como nuevos Que tienen armas Por eso sale una camera man Que tiene un arma Pero mirá como apunta Con la mirada Pero vos decías ¿Quién es ese? Es obvio que era una camera man Pero es re rara No es rara Sí Es fachera Mirá ahora Cuando activa el poder Activa el poder Nos mira a todos Reconoce Tuxon 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 Y nos elimina Y ahora cambia ¿Cómo queda? A modo guerra Esperá Si observás bien Salen como unas maritos Fijate bien Es como que son unas cositas así Que hacen ¿No? Mirá Mirá Sí Me estás trolleando Gente me estás trolleando No se graba Sí Mirá Mirá ahí ¿Ves? Son flechas De hierro Te acabo de trollear ¡Mira Tualquiera! Así en los comentarios Vamos a ver El capítulo número 53 De Squid y Toil A ver ¿Qué nos encontramos? Ok Tenemos al titán camera man Ahí disparando Parece que Se está viniendo la guerra La mortal La potente Ahí está El personaje principal Que siempre vemos Con los destapacaños No Y eso ¡Oh! Tiene el jetpack Lo vemos en el anterior ¡Metele! 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 ¿Qué se hizo? Que se Se escapó Vengan 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! Tremendo Eso será para Sacarle el parásito Al titán camera man Seguro ¿No? Digo Al titán speaker man Me perdí Sí Tiene que ser Al fin le van a sacar El parásito amigo Vamos a ver El capítulo número 54 De Squid y Toilet Que acaba de salir La verdad Lo sacó bastante rápido En comparación Al anterior ¿Ese es el glitch? ¿What? ¿Ese era un glitch Toilet? Sí No O flashe No Era un Toilet normal ¡Oh! ¡Sí! Creo que están Parasitando A los Squid Toilets Para hacerlos buenos Ah no Flashe Flashe una banda Solo los paralizó Tipo Claro Tienen ese Coso Eléctrico Que los deja Shockeados No Apareció el glitch Toilet Y eso que había Hablado de él What? Ahí va Sí Era el glitch Toilet ¡Uy! La TV Bombas Hizo lo suyo Uy A ver Quiero ver ese de nuevo Ahí va Tu 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 Lo estaba buscando Lo estaba buscando ¡Uy! Tuckson Amigo Qué buena imagen esta. ¡Qué buena imagen esta! La tengo que usar de miniatura, creo, ¿no? ¡Qué épico! ¡Truxon! Amigo, quiero que la atribuyan. No sé, quiero... ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Lo iba a abrazar! ¡No! ¡Pobre Cameraman! Esa, esa. Freezing Gun. La que los mantiene paralizados. Los deja ahí atónitos. ¡Qué graciosa esta parte, amigo! ¿Lo acaricia? ¡Plumbix! Vamos a ver qué onda. Capítulo número 55, amigo. Bien. Tenemos a nuestro personaje principal ahí. Lo quiero ver de nuevo. ¡Me encanta! ¡Te amo! El de los destapabaños. Bien. ¿Estamos ready para la guerra, muchachos? Sí, 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 sí. Me gusta. ¡Uy! ¡Sí! Los neutralizan al toque. ¡Me encanta! Estamos potentes, estamos potentes. Pero ellos no se iban a quedar atrás. ¡Je, je, je! ¡Mirá lo que es eso! ¡Oh! ¡Me gustó! ¡Dale, que tan Cameraman! ¡Sí! 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 ¡Acción! Eso necesitaba. ¡Hermoso! Bien. Bien. ¡No! Están bajando los refuerzos. Esos son... ¡No! ¡Lo del helicóptero! ¡Sí! ¡Hace algo, por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, bien, vamos, bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué hay ahí? El Boss Toilet mejorado. Tenía que aparecer... ¡Amigo! ¡Es una calavera! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Es una calavera! ¡Vomita! ¡Amigo! ¡Lo desintegró! ¡No! ¡Qué feo! ¡Sí! ¡Amigo! ¿Ese es el Boss Toilet o es otro? Quiero repetir eso. ¡Amigo! ¡Tremenda patada! Ah, no era el Boss Toilet. Creí que sí, amigo. ¡Estamos destrozando, papá! ¡Sí! ¡Qué épico capítulo! ¡Tienen que salir más así, por favor! Me esperaba, la verdad, que peleé el Titán Cameraman contra el Speakerman, porque ese Toilet, la verdad, que es una vergüenza, amigo. Vamos a ver los datos ocultos del capítulo número 55 de Skibed y Toilet. Bien, tenemos acá que nuestro personaje principal, el de los destapacaños, destruyó a todos estos baños. Como que los tiene ahí como trofeo. ¡Oh! Me gustan. A ver qué más tenemos. ¡No, no, no! Una señalización ahí arriba que dice, ellos van a venir. Amigo, se viene lo que se viene, lo que se viene. ¡Está habiendo mucho hypeo! Acá está el desparasitador, pero mejorado. Este debería poder sacar el parásito al Speakerman de una vez por todas, porque me tiene harto ese Speakerman que siempre con el parásito... Sí, los camera helicópteros que traen refuerzos. Ahí bajaron a uno, eso no me gustó. Ah, el Toilet ese que se teletransportaba. Usó la teletransportación de la nada. A ver. Claro, está ahí molestando. Suscríbanse al canal, que estamos intentando llegar a los 5 millones. Le tengo muchísima fe a este capítulo, porque estamos viendo acá a un Speakerman mejorado, pero malo. ¡Dios! ¡Que empiece el cine! Bien. Tenemos... ¡No, amigo! ¡No le importaba nada ese cameraman, amigo! ¡Mirá lo que está haciendo! Esto es lo mejor que había en mucho tiempo. Esto es TheFuckBoom, amigo. No, eso es un montón, gente. ¡Es un montón! Ok, continuemos. ¡Bien! Yo sabía que iba a volver el TV-Man, pero ahora tiene un arma nueva, por lo que vemos. ¡Ay, qué hermoso! Porque TheFuckBoom ya había spoileado que iba a aparecer de nuevo el TV-Man. ¡Nah, nah, nah! A ver de nuevo eso. ¡Mirá cómo se da vuelta! Se le da vuelta solo la cabeza. ¡Sí, qué hermoso! No, amigo, ¿se ve RHD o soy yo? Se ve espectacular. ¿Qué pasa? Tanque destruido. Claro, en el anterior capítulo destruyeron el tanque que iba a desparasitar al Speakerman Titan. Dios mío. Eso fue fatal. Fatal. ¡Oh! Hay que ponerlo en reversa para saber qué dijo. Tengo una intriga. ¡Opa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Un cámara bar ahí corriendo por el fuego! ¡Se está quemando! ¡No! ¡Te odio! No puedo hacer fucking porque me van a bajar el video. Pero te odio, amigo. Volvió. Y encima, mejorado. ¡No! ¡Háganle algo, por favor! ¡No puede ser! Amigo, encima mejoró su skill. Está más fachero. Está muy fachero. Mirá lo que es. Tipo, está muy mejorado. ¡Calmate! ¡Cara de pene! ¿Eso fue todo? ¡No me lo termines ahí! Ahora vamos a ver los datos ocultos del capítulo número 56. El TV Mal está siendo upgradeado. Está siendo mejorado. ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Sí, 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 sí. Se nota, se nota, se nota. Quiere decir que se va a venir el papá TV. Por favor, que venga el papá TV mejorado. El titán TV mejorado. Me vuelvo loca. ¿Qué más? ¡Ah, claro! Ahora entendí. El desparasitador que estaba mejorado lo acaban de destruir, al parecer. No sé si es lo que habíamos visto en el otro capítulo o es algo nuevo que acaba de pasar. Y medio que el plan falló, al parecer. ¿Qué dijo? Acabo de encontrar lo que dice. Solo tenías un trabajo. Proteger la máquina desparasitadora. Y bueno, ahora todo es problemas. Porque no le van a poder sacar el parásito al Speakerman. Que era el plan inicial. Lo que tenían que hacer. Según había escuchado, este capítulo iba a ser de los mejores y de los más largos. Así que por eso podemos ver que dice parte 1. ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! Ok, Titán Speakerman. ¿Cómo te detesto? Súper mejorado. ¿Destruyendo todo? ¡No! Está destruyendo todas las máquinas. Ok. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, no puedo, no puedo. ¿Cuánto esperé para esto? ¿Cuánto esperé para esto, amigo? ¿Lo que se viene? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Demontrale! ¡Demontrale que vos sabés! ¡Sí! 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 ¡Qué épico! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡No, no, no, no! ¡Viene este a molestar! ¿Por qué? No es 2 vs 1. Es 1 vs 1. ¡Dejá en paz! ¡Qué molesto! ¡Oh! Ese más está re mejorado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Se le tiró encima! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestro amigo! ¡El personaje principal! ¡El de los destapacaños! ¡Llega a sacarle el parásito! ¡Yo me vuelvo loco! ¡Ah! ¡Lo tiene ahí! ¿Quién? ¡No! 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 ¡No puede haber muerto! ¡No! ¡No puede haber muerto! ¡No puede haber muerto el amigo! No, no, no. Me voy a enojar mucho con el Titán Spikerman. Si en el siguiente aparece muerto real. Yo me enojo mucho amigo. No puede haber muerto. ¡No! ¿Ustedes qué opinan gente? ¿Murió o no murió? ¡Gente! Ahora vamos con los datos ocultos del capítulo número 57. ¡Qué épico capítulo! ¡San! Parece que está triste. Amigo, está re mejorado. Y está ciego ya. Exactamente. Tiene seis lásers. ¡Scribete y Toilet 57 parte 2, amigo! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué hermosa transición! ¿Siguen peleando estos dos? ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Uy! Pausé el video sin... ¡Sí! ¡Lo acabó! ¡Lo destruyó! Este es el spoiler que clavó en su Instagram. Aquí está volando con toda. Seguro va... ¡Ay! ¡Qué hermosa transición! ¡Bloom! ¡Y este es el otro spoiler! ¡Ahí viene el de las katanas! ¿Cuántas katanas tiene? ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No quiero darle play a esto! ¡No! ¡No! ¡Acabo de ver algo horrible! ¡Se la revancó, amigo! ¡Mató al de las katanas y les quedaron todas en el cuello! ¡Digo! ¡En el pecho! ¡Y ahora estoy viendo un parásito ahí viniendo! ¡No! 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 ¡No puedo ver esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Será por eso que estaban todos los carteles que decían traición? ¡No! ¡No! ¡No puede ser que sea eso! ¡Te lo sacas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Me arrasé usted! ¡No me des ese susto, amigo! ¡No me des ese susto! ¡Dios mío! ¡Ok! ¡Late mi woman! ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me quedaron dos cañones nomás! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Este me va! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Retirada! ¡Se tiene que ir! ¡Porque estaba prendido fuego! ¡Le están sacando el parásito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te me va! ¡Sí! ¡Y lo salvó a él! ¡Hay gente que decía que lo iba a salvar la Camera Woman! ¡Pero yo por alguna razón sabía que lo iba a salvar la TV Woman! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No me pregunten! ¡Y lo salvó! ¡Ah no! ¡No era él! ¡O ese es otro! ¡Ahí va! ¡Amigo! ¡La musiquita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí salvó! ¡Ah! ¡Al de los destapacaños! ¡Y ahí hay otro! ¡Ok! ¡No! ¡Pobre! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Le sacaron el parásito! ¡Ay! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado amigo! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado amigo! ¡Esto es demasiado! ¡No puedo creer que estoy presenciando esto en directo! ¡Con toda la gente! ¿Cuántos somos amigo? ¡6500 personas viendo! ¡No, no, no, no amigo! ¡No puedo creer! ¡A las 3 de la mañana en mi país! ¡Le sacan el parásito! ¡Se escucha una música! ¡Sí! ¡Bien! ¡Volvió! 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 ¡Qué épico! ¡Volvió! 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 ¡Volvió el número 58! ¡Vamos a ver! ¡Jujujujú! ¡Qué épico! Estamos en directo gente con 9000 personas. A ver cuántos hay. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 8600 personas viendo el nuevo capítulo conmigo. Gracias a todos los que están viendo gente. Ok. ¿Esto es el spoiler que vimos? ¡Guay! ¡Qué emoción! Que no estaba preparado para que salga. Salió de la nada. En la tarde. Nunca sale en la tarde. ¡Nunca sale en la tarde! ¡Nunca sale en la tarde! ¡Jaja! Ok. Amigo, ¿cómo lo clavó? ¡No! ¡Qué feo eso! ¿No? ¿Y ese quién es, amigo? ¡Por Dios! ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¡Sí! Ayudándonos, el Spikerman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? A ver, a ver eso de nuevo. Pará, pará. De nuevo, de nuevo. No, no. Lo destruyó. Y lo comen a man ahí en el semáforo. Ah, en la luz. ¡No más parásitos para mí! ¿Qué tenía ese? Era un... Ah, el de las sierras. Ah, el de recién. Claro, no hizo nada, amigo. El de recién. Ah, bueno. Era el chiquitito, creo, igual ese. Tiene más helicópteros por todos lados. Llega el Timiman. Esa es mi predicción, gente. 16.000. ¿16.000 qué? ¿16.000 personas? No. ¡No! ¿Qué? Seguimos. Está, parece enterrado. Enterrado, parece encerrado. Yo creo que va a venir ahora el Timiman, ¿eh? ¿Aparece el Timiman? ¡Ah, no! ¡Ah, se vuelve el Goku! ¡Ah, bueno! No, no, no. Pará. ¿Mejoró una banda o qué? Está enojado con los esquivitos. Y le está re enojado porque lo parasitaron durante 25 capítulos. ¡Oh, oh, oh! ¡Aplaudile! ¡Ah, dijo! Che, llegué y se acabó la diversión. Así en los comentarios, gente. Se están cayendo. ¡Qué épica esta parte! Pero, mira, uno se cae, este se cae arriba de este. Y como que lo mira. Flaco, ¿qué hace? Estoy listo, gente, para ver el capítulo número 59 de Skipping the Toilet. ¡Vamos! Skipping the Toilet, capítulo número 59. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, esta es la filtración que tuvimos! El spoiler que tuvimos el día de hoy. Que yo no... Nadie entendía qué carajos era esta parte. Y me decían tantas burradas. Me decían que es... No sé, no sé qué me decían. Pero bueno, a ver. Lo estaban a punto de matar y lo salvaron. Perdón, es que quiero pausar porque lo quiero disfrutar, amigo. Quiero disfrutar este capítulo. Se me termina muy rápido. Ok. Vamos a analizar todo lo que haya. Ok. Este es un Skipping the Toilet bastante potente. Pero que lo que yo suelo observar que hace TheFuckBoom es que tira un nuevo Skipping the Toilet super potente que parece que va a destrozar a todos para matarlo en el mismo capítulo. Literalmente lo destroza. Ahora van a venir los dos titanes y a este. Esto no es nada, amigo. No es nada. Y vamos a disfrutar, seguro, una aniquilación a este Skipping the Toilet que parece un Skipping the Toilet del ejército. ¿Cómo se le decía a este? No me acuerdo. Un Skipping the Toilet, sí. Eso que tienen tremendas armas. Mirá esto. Son bazookas y cosas. Me gusta, eh. Me gusta. No tiene lentes. O sea, yo creí que ya siempre tenían lentes. Pero no tiene lentes este. Tiene un casco nomás. ¿Qué podemos observar? Que tiene unas garras ahí. Y tiene unos cañones ya parecidos a los del Boss Toilet. Oh, mis papás. Mis papás vienen. Papi, ven aquí. Mirá. 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 Yo te dije que le iban a destrozar, amigo. No, no. Esto fue exagerado. Esto fue. Esto fue exagerado. Mirá. Mirá cómo le rompe el cañón. Two Geeks. Y ahora le mete. Le mete el cañón en la boca, amigo. ¿Y quién viene? Otro más. No, bueno. Está con toda el Speakerman. El titán Speakerman está con toda. Está enojadísimo. ¿Y este qué le hizo? ¿Le metió el cañón en la boca? De nuevo. ¿Qué? ¿Se lo metió en la boca? ¿Qué tienen con meterle cosas en la boca? No, bueno. No, no. No, no. Están vacilando, amigo. Están disfrutando. Están disfrutando. Mirá lo que es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Ahora es el... ¿Cómo era? El Duende Verde. No le importaba nada. Ahora se dan la mano. Así en los comentarios, gente. Ego, estoy escuchando la nueva música. A ver, le subo el volumen. ¡Oh! Vinieron los Speakermans. Amigo, hace mucho que no se los veía. Como principales. Muchos hablaban sobre esto, ¿eh? Muchos hablaban sobre esto. La música, la música. Claro, porque todos sabemos que la música... Help me make it one, two, nine, one, two, nine. Everybody wants to rule the world. Tiene muchísimo copyright. Y obviamente la Fuck Boom no puede agarrar y ponerlo. Porque nada, le van a bajar el video. No lo van a dejar monetizar. Y no lo van a dejar disfrutar de sus animaciones. Así que... La tiene que cambiar. Está buena, ¿eh? Es triste igual. ¿Qué estoy observando ahí? ¿Qué era eso? ¡Mirá, mirá, mirá! Está bailando, amigo. Hace mucho que no se veía uno bailando. Desde el capítulo 50, ¿no? ¡Súbele a esa madre! Esta es la música que se usó en el 57 parte 2. ¿Le da la mano? ¡No, no, no! ¡Qué épico! No, tengo que ver de eso, no. ¡No, no, no! Es espectacular, pero me vas a hacer llorar. ¡No me lo termines ahí! ¡Hacelo más largo! ¡Oh, es verdad! Es el mismo. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Es una buena información. Es el mismo, pero súper mejorado. ¡No lo puedo creer! Recién acabo de ver la miniatura. ¿Puede ser que esté viendo al científico? ¿Puede ser que la teoría que acabamos de ver en el capítulo anterior sea cierta? Me vuelvo extremadamente loco. Que decía que el científico iba a ser el nuevo enemigo en Skibed y Toilet, el más poderoso. Que iba a venir tan fuerte que se iba a necesitar a los tres titanes juntos. No creo que todavía necesitan a los tres, pero si es real me vuelvo loco. Empezamos, gente. Skibed y Toilet, capítulo número 60. Vamos, ¿eh? ¡Madre mía! Si pauso mucho es porque es mi canal y yo pauso todas las veces que quiera. Si no te gusta que pause el video, te vas ahora mismo. Este cameraman me inspira confianza. Pausada para cualquier cosa. Dale. ¡Oh! El que se teletransporta. ¿Este nunca murió? ¿What the fuck? ¿Lo va a teletransportar? ¡Ah, no! Están hablando, amigo. Hace mucho que no vemos una reunión en Skibed y Toilet. Con el boss. Creo que en el último capítulo que se vio una reunión de estas fue hace 38.000 capítulos. Están como enojados con él, ¿no? A ver qué quiere escuchar mejor. Están como hablando. ¡Se están comunicando! ¡Uy! Amigo, es re raro como habló ahí. Pero se va a tirar un beatbox en un momento. Perdón, perdón. Seguimos. ¡Bob, yes, yes! No, no, perdón. ¡Uy, uy, uy! Se está enojando, ¿viste? Yo había... Porque este de acá, el que se teletransporta, yo les dije que tenía una cara muy fea. Tiene una cara de muy malo. Como que era malo. Como que está muy enojado. Y se está enojando, amigo. ¡Peléan! ¡No! ¡Se cumplió! ¡No me la puedo creer! ¡Se va a cumplir! ¡Se va a cumplir! Lo que dijimos en el video anterior. Que yo no lo dije, pero vi la teoría y coincidía que podía llegar a pasar. Esta es la traición. Lo mandaron al Shaman Boss Toilet para que luche y que sea una distracción. Y ahora lo van a matar para que el científico tome su puesto. No me la puedo creer, amigo. ¡Amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué locura! ¡Ah! No, nada que ver. Bueno, parecido. Pero ese es el científico, amigo. Amigo, ¿cómo va a ser la teoría cierta? ¡Me vuelvo loco! ¿Cómo puedo estar disfrutando un minuto quince de video nomás? ¡Cómo me encanta, amigo, estas animaciones, Dios! Ok, por lo que podemos observar, lo querían matar al Shaman Boss Toilet, pero lo salvó el científico, el rey de todos los Skibid y Toilets definitivamente. La teoría decía que iba a ser el nuevo enemigo, el más poderoso de todos, que iba a superar al Shaman Boss Toilet. ¿Es el científico, no? ¿Sí, sí es? Ok, ok. ¡Qué locura! ¡Los vieron, tipo! Che, creo que hay que irnos. Es hora de irse. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Cómo me encanta! ¿Qué, qué? No entendí nada. ¡Ah! Estaban retransmitiendo por el televisor del TV Man lo que estaban viendo los Cameramans. Muy bueno, ¿eh? Y ahí dijo algo al revés. Hay que observar qué dijo. ¡Oh! ¡Uy, estaban ahí! ¡Oh! ¡Sí, papá! ¡Estás ready para luchar! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué dice el TV Man en reversa, porque me da mucha intriga. ¿Qué? ¿Eso fue reversa? No entendí nada. ¿Qué? 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 ¿Eso fue reversa? No entendí absolutamente nada. F para pasar el respeto. ¿Qué? ¡Ah! Vamos a estar viendo el capítulo 61 de Squiddy Toilet. ¡A ver! Para, déjenme entender bien esta parte. Ok. Se le rompió un brazo, ¿no? A este Cameraman, al parecer. Creo que sí. Claro, está esta sierra, amigo. ¿Qué onda con esta sierra? Amigo. Lo cortó a la mitad. Para, quiero ver eso o no. Fium. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pistola paralizadora parece que lo paralizó y se trabó y chocó y explotó. A ver, ¿qué más hay? What the fuck? ¿Qué carajos? ¿Quién es ese? No, no, ¿qué? ¿Qué carajos? No estoy entendiendo nada. No, veo. ¿Qué le pasó a los ojos? Literal. ¡Oh! 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 ¡Sí! Quiero ver esto. ¡Oh! ¡La speaker woman, amigo! No, no, no. Está, 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 está muy top. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No entendí. ¿Qué? Ahí aplaudió. Como que hay un bug ahí, ¿no? Como que aplaudió raro. Eso no entiendo. ¿Qué le devolvió? ¿Qué carajos se puso en los ojos? Ah, se puso... No quiero decir esa palabra, por si acaso, pero se puso algo bastante... Ok. Se los clavó en los ojos. ¡Amigo! ¡El sonido! ¿Qué era ese sonido? ¿What the fuck? Nada bueno. Gracias por ayudarme. Tremendo baile. Yo también puedo, gente. Quería ver un par de datos ocultos. Encontré este video. Y acá se lo ve a TheFuckBoom, al parecer. Otro viene huyendo. Y aquí hay un secreto que quizá muchos no vieron. Y es que en la parte de atrás, por fin regresa... No lo había visto, ¿eh? El personaje secreto que todos pensamos que es TheFuckBoom. Y como lo podemos apreciar en pantalla, está viendo... Está participando demasiado en los capítulos, ¿eh? O sea, se lo ve muy mucho, se lo ve mucho. Vamos a ver el capítulo número 62. 3, 2, 1, adelante. ¿Están reparando? Creo había visto un spoiler sobre algo así, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me gusta la zona en donde están, ¿eh? Están jugando a pasarse el esquivir. Tremendo poder, a ver. Y este de acá le dice... Bro, ¿qué hace? ¿Acabaste con la diversión? Perdón, amigo. Es que soy así, ¿viste? Ok, a ver qué pasa ahora. ¡No! ¡Corre el cameraman! Los helicópteros esquivir atacando. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡TV Man! ¡Eres tú! ¡Me vuelvo loco! No, no puede ser. ¿Real? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Se puede teletransportar ahora también? O no entendí. ¿O de dónde apareció? Che, yo creo que se teletransportó, ¿eh? De la nada apareció. Pará, ¿ustedes qué creen? ¿Se teletransportó o no? Lo voy a estar leyendo, a ver. ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Mi oído! ¡Ponételo! ¡Ah! ¡Me hizo rimal! ¡No! ¡El boss toilet! Pará. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace? ¡Ego, esto es lo que... Esto es lo que nos faltaba. Que los esquivir y toiles estén bastante potentes. Porque estábamos ganando demasiado. Era muy fácil. Pero ahora... Ahora veo... Ahora veo potencial en los esquivir y toiles para... Para, no sé... Para hacerle frente a un... A un titán camera man. A un titán speaker man. Y a un titán t-man cuando aparezca de nuevo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pero es enorme! Y acaba de... Descuartizar a un camera man. ¡Pobrecito! ¡Ay! Amigo, es muy raro como caminan como personas. Pero tienen cara de esquivir. No, no. ¡Qué miedo! No, no. Bueno, acá la gente me está diciendo que hay un TV man escondido en alguna parte. Pero no sé dónde. ¿En el segundo 40? Ok, a ver. 38, 39, 40. Acá. ¡Ah! Justo el peor sonido, amigo. Like si te aturdiste igual que yo. En el segundo 40 no hay nada. En el segundo 40 me aturdiste nomás. Era para eso. Para que me aturda. ¡Ah! Creo que se refieren a estos pies de acá. Que es de... Que son de un TV man. Creo. Acá hay una explicación sobre estos zapatos. A ver. Cuando el cameraman cae y ocurre esta interferencia... Acá, acá, acá. Que les recuerdo que la interferencia puede suceder por dos cosas. Uno por la onda de expansión de sonido del Skibit científico. Y la otra, recordemos que este es uno de los ataques de los TV mans. Y ojito, con este detalle oculto. Ahí, eso. No entiendo. Si todavía no lo notas, podemos ver unos zapatos completamente negros. Y a un personaje totalmente negro trajeado. Y sí, mi gente. Estoy hablando que este personaje puede tratarse del TV man. Es verdad. Para mí sí, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡Todo! Acá estamos, gente. Skibit editorial número 63. Tanto tiempo que esperamos. Esperamos como día a día. No sé. Hay mucho hype en este capítulo. Así que nada. Vamos a ver. Skibit editorial 63. Vamos. Siempre ponen pantallas negros. ¡Wow! ¡No! Tremendo pom. Ya me canto conmigo. Quiero llorar. ¡No! 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 ¡Qué épico! ¡Tirale! 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 ¡No! ¡Nos dejaron! ¡No! ¡Ese está corriendo! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Esto es muy feo! ¡Qué! Este es un cameraman cyborg porque cuando le saca la cabeza... ¡Ah! ¡Se ve un poco de eso! Ok. ¿Lo paralizaron? ¡Uh! Este es como un speaker man pero de esos que baila. Es como la mujer, la speaker woman pero más potente. A ver qué hace. ¡Uh! ¡Las cuchillas! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Pará! ¡Qué estilo! Y me salva. Como en los primeros capítulos. ¿Qué? ¿Le hizo que no? ¡Le hace que no! ¡No! ¡Salvate solo! ¡Levantate solo! ¿Pero por qué? ¡Qué raro! ¡Qué raro eso! ¿No? No me gustó mucho eso. Yo lo hubiera ayudado. ¿Por qué no? Ahí se va un camión. Un camión de no sé qué. ¡Ah! ¡El mutante, amigo! ¡Apareció! Está loco ese mutante, ¿eh? Está mejorado. Este fue revivido por el científico para mí. Para mí que sí. ¡Chau! ¡Chau! ¿Quién vino? ¡Chau! Estoy viendo cositas azules. ¡Se viene el titán cameraman! ¡No! ¿Qué es un glitch toilet? ¡What the fuck! ¡Muy nerdo! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Qué! ¡No bueno! ¡No bueno lo que estoy viendo! No, mis ojos no lo pueden asimilar. Estoy viendo al de los destapacalios. ¡Al fin! Lo repararon. Y ahora es un glitch toilet con navajas y un montón de destapacalios. No, eso es una locura, amigo. ¡Esto es una locura! ¡Wow! ¡No! ¡Volvió! 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 Claro, no tiene pies. No tiene piernas porque se las cortaron. Y ahora es una especie de mutante toilet. ¡Ah! ¡Mejoradísimo! ¡Se le ríe! ¿Por qué? ¿Le hizo un emote? ¡Se le reía! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, sí tenía piernas! ¡Ah, ok! ¡Es tipo una nave! ¡Ok! ¡Bien! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, amigo! ¡Qué épico que es esto! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Me encantó! A ver de nuevo. ¡Se baja ahí! ¡Toma! ¡Y a él sí! ¡Así en los comentarios, gente! ¡Uy! ¡Pará! 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 ¡Qué! ¡Está re bonibundo! Creo que esto es de los mejores capítulos. De los que vi, ¿eh? De los mejores que salieron al momento. Esto es una locura. Es gracioso. Es épico. Tiene muchas cosas. Es diferente. Es todo. Me encantó. ¡No tiene un brazo! Ese, ese. No tiene un brazo. Tenemos que ver si encontramos a TheFuckBomb en algún momento. ¡Y eso! Pero, ¿en dónde están encima? En una selva, pero no sé dónde. Están como en una base. En una, no sé. ¿Qué pasó? ¡Besí! Sí, yo sabía que tenía que aparecer. Sí. Estaba ahí el speaker man y el cameraman. ¡Vamos! Los titanes. Unidos. Bien, 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 bien. No, amigo. Qué épico capítulo. Me lo quiero ver tres veces más. Me quiero ver esta parte de nuevo. Cuando antes se entera de que viene alguien. ¡Oh, qué bueno! ¡Pum! 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 Amigo, qué bello. ¡Gente! Justo lo paré en este momento. ¡Y miren eso! ¡Miren quién es ese! ¡Tuki! ¡Tuki! ¿A quién te veo por acá? Asomando la cabeza. Es la primera vez que lo encuentro tan rápido, gente. No se le ve nada. Pero bueno, ahí está. ¡The fuck boom! ¡Ja, ja! Bueno, gente. Con esta imagen. Pingix. Me despido. Y espero que les haya gustado mucho este capítulo y mi reacción. Déjenme en los comentarios sus teorías para el siguiente capítulo. ¿Y qué opinan de este nuevo y mejorado? ¡Cameraman con destapacaños! ¡Chau! El número cinc... Sesenta... Cincuenta. El número sesenta y cuatro. Treinta y un millones de suscriptores. ¡Qué! Bueno, una locura, amigo. ¡Sí! Analizamos la miniatura. No hay mucho que ver, la verdad. Pero tenemos a dos titanes. Como se había previsto que iban a aparecer. ¡Vamos a ver si... ¡Eee! ¡Chan, chan! ¡Uy! Gente, hubo explosiones. Eso significa... Mentira, mentira. Nada, nada. Era un chiste. ¿Qué es eso, amigo? ¿Un microondas? ¿What? ¿Es un microondas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, tiene... Tiene cosas que giran. No, bueno. Es re complicado eso. ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Oh! Amigo, qué locura. Me genera cosas, la verdad. ¡Qué hermoso! Y encima que sea bueno. ¡No, no, 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 no! Y encima los dos combatiendo juntos. ¡No, no! ¡Ah! ¡Golpeame todo! A ver, a ver, de nuevo. ¡Uh! ¡Chau! Al señor microondas. O no sé lo que era. ¡Vean! ¿Tiene dos martillos? ¿O soy yo? ¿Doble? ¿Qué es esto? ¿Doble martillo? ¿Doble martillo? No, ¿para qué es? Ah, no. Nada que ver. Es el... Ah, ok. Está arreglado. Porque tiene el nuevo puño ese. Que se le había roto. ¿O no? No, el volumen. ¡Ay! ¡El boss toilet! ¡Cierto! ¡Van a luchar de nuevo! ¡Ya! ¿Y eso? El Kibiri militar. A ver, ¿qué hace? Quick food. Comida rápida. ¿Por qué lo ponía así en do? En vez de fast food. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuevo escudo! ¡Nuevo escudo! Amigo. Amigo. El titán camera man versión número 3. ¿No? Mejorado. Ese es un nuevo escudo increíble. ¡Bloom! Y este le tiró tremendo. Bazucazo. Y... ¡Ya! Un gags. Re bien. A ver, ¿qué hacen? ¡Uy! Le están haciendo una. Le atrae de adelante. A ver. ¡Ah! Le tiró la cadena. Así nos va. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué carajos es eso? ¿Explota? Por favor, que explote. ¡Sí! ¡Es una bomba! ¿Se lleva la bomba? ¡Oh! 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 Bueno, era un kamikaze que dejó la bomba y se fue. Fue chiquita. ¡Vamos! ¡Te amo! Ok. Vamos. Continuemos. Perdón, gente. Me volví un poco loco. Es que estoy disfrutando de este capítulo. La verdad. Capítulo 64. Espectacular. Me encanta. Así que sigamos. Esos son los helicópteros que vi en el spoiler. No sé por qué tiró este spoiler. La verdad que es medio inútil este spoiler. Porque estos como que no hacen nada, la verdad. ¡Oh! Tiró el poder del dedo, ¿no? El poder del dedo que no se veía utilizado hace mucho tiempo. A ver. Claro, igual no se ve, pero le tiró el poder del dedo. ¡Bum! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El poder del dedo. Ese lo había utilizado en uno de los primeros capítulos. Y lo utiliza cuando sus enemigos son tan malos que no necesitan ni hacer nada. Y simplemente hace... ¡Ping! Y ya está. ¡Épico! Así en los comentarios. ¿Qué, qué? ¿Qué hizo? ¿Le hace así? ¿Tingix? ¿Pingix? ¿Qué? ¿What the fuck, amigo? Movió las manos re raro. ¿Le hace...? ¿Qué? ¿Le hace así? ¿Qué? Claro, que hay que ir contra el Boss Toilet. No se acabó esto. Ok, bueno. Tuvimos buenas apariciones en este capítulo. Boss Toilet, dos titanes y diversión. ¡El número 65! ¡Miren lo que es esa miniatura, amigo! Y dos minutos veintidós. Es el capítulo definitivamente más largo. Si no me equivoco, tiene que ser el más largo sin dudas. Pero 100%. Sí, 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 sí. Este era bastante largo, 1 minuto 56. Pero definitivamente es demasiado largo. Es casi una temporada completa. 31 millones que ya tiene TheFuckBoom. Casi 32. Encima, gente, ayer, no sé, pasó de todo en el servidor de TheFuckBoom. No sé, apareció un TheFuckBoom raro que avisaba de spoilers. Y no sé qué onda, la verdad. Ah, y también me enteré que TheFuckBoom al Skibitole 65 lo puso en estreno. Y encima TheFuckBoom lo avisó por el Discord. Dijo, en una hora sale y lo puso en estreno y algo así. Yo no estuve para verlo, pero bueno, ahora lo vamos a ver, gente. ¡Le damos play! ¡Vamos! No, no, amigo, no sé ni qué va a pasar. O sea, para que no analizamos ni siquiera la miniatura, amigo. No había mucho que analizar, pero está el científico y el boss Toilet. O sea, uno de los capítulos más esperados que puede llegar a ver en toda la serie. Literalmente, no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver. ¡No! Ya empezamos así. ¡No! ¡Uy! ¡Un policía! Policía. Este había salido en uno de los primeros capítulos, pero era el chiquitito. Y ahora parece re mejorado. Un Skibity policía. Ok. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Lo que se viene! No me la conté. Es que CurioFuck tenía razón. Son todos personajes antiguos que revivieron, ¿no? O algo así. O son nuevos todos. Ah, no, no. No sé. Estos dos son nuevos. Este ya lo vi. No sé, no sé. Bueno, no importa. A ver. ¡El científico! No, no. ¡Qué épico es esto! ¡Qué locura! No, no, qué locura. ¡No, no, no, no! Ah, ok. Esta es la trampa que estaban tramando en los Skibity Toilet. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero yo creo que los Cameramans no van a ser tan tontos. Tan tontos, la verdad. No creo, no creo. No creo que se coman otra vez una trampa de estas. Por favor, espero que no. Espero que no. Ok, no creo que aparezca el TV Man. Hubiera estado increíble, pero no creo que aparezca, la verdad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? 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 No lo puedo creer. No, no, no. No me esperaba nada. No, no me esperaba esto. ¡No! ¿Qué? No te lo puedo creer. No lo puedo creer todavía. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Amigo, no sé qué estoy viendo. Siento que no estoy viendo un capítulo real. Siento que estoy viendo un oficial, un fan mail. No puede ser. ¡Chao! ¡Chao, bro! ¡Nos vimos! ¡Te dejo solo para que te destruyan! ¡Qué! A mí no lo puedo creer todavía. La boca. La cara del Shaman Toilet. Como... Ok. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Se reenojó. O pará. O era todo parte del plan. O yo estoy flasheando. ¿Lo dejaron solo? No entiendo. Ok, a ver. Creo que lo dejaron solo. Para que se muera. Ok. ¡Uy, uy, 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 uy! No se va a rendir. Dijo. Ya está. ¿Me dejaron solo? Le meto. Le meto. A ver. ¡Oh! Amigo, ¿cuánto esperé esta pelea? No, ¿cuánto esperamos esta pelea, gente? No, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Así que la filtración era real. Era real esta filtración. Ok. Justo era este frame. Ok. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? No le podés tirar la cadena. No sirve la cadena. No sirve. Esa parte estuvo buena. ¡Oh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Sedalo! ¡Uy! Amigo, ya está. No tiene cañones, no tiene nada. Ya no tiene nada. No tiene nada. No puede volar. Es un toy. Bueno, sí puede volar, pero... Ya es como... En el principio. No tiene nada. ¡Terminado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡No, no! ¡Oh! Eso me hace recordar al capítulo 47. Cuando se lo hacen al TV-Man. ¡Oh, no! ¿Qué acabo de ver, amigo? ¡Mirá eso! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué estoy viendo? Es que ya está. Ya está. No puede revivir después de esto. No puede. Ya está. Está destrozadísimo, gente. ¡Pará! ¿Y si esto era todo parte del plan? ¿Y yo me acabo... Me acabo de comer el baiteo? ¿Y si esto era todo parte del plan? ¿Y ahora viene el científico Toile y todos a atacarnos? No, no, no. Espero que no, espero que no. Espero que no sea eso. Espero que no sea eso. No, 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 no. Espero que no. Espero que no haya sido una trampa de nuevo. No, no, no. Capaz cayeron en la trampa. ¿Llega a ser eso? No, no. Es que acá tiene que haber una vuelta. Acá tiene que haber una vuelta de algo. No puede ser. ¡Ah! No era el regalo. Era un clon. Ahí va. No, cayeron en la trampa de nuevo. No puede ser que hayan caído en la trampa. Ok, a ver. No me la puedo creer. ¡No! ¡No! ¡Los Rockets! ¡No! ¡No! ¡Los Rockets! Espero que no, gente. Espero que no. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Está prendido fuego! ¡No! ¡No! Pero está vivo, gente. ¡Está vivo! Así en los comentarios. Estuvo muy bueno. ¡No! ¡No! Hizo para abajo. ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No! Es que el editor del 66 acá está, amigo. Podemos ver que dura 3 minutos. Es el capítulo más largo que jamás he visto en toda mi vida. ¡Cómo va a durar 3 minutos! No lo puedo creer todavía. Y podemos ver en la miniatura a la Speaker Woman, a la TV Woman y a la Camera Woman. O sea que parece ser que es un capítulo con solo mujeres o que son las principales. Así que nada, gente. Vamos a ver el tremendo capítulo Esquivitoria 66 ahora mismo. A ver. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue eso? Esa es la Speaker Woman. ¿Qué tal en el desierto? Hay un cactus ahí. Bueno, bien. ¡Oh! Bueno. Un camera helicóptero. Está muy fachero. Está muy god. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Lo bajaron! Me vas a acordar a una escena de los increíbles eso. ¿Puede ser? ¡Paranizado! ¡Amigo! Amigo, está. Esto está increíble. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dice? Esquivid, esquivid, esquivid. No, pará. ¿Qué? Es una trampa. Creo que es una trampa, gente. O sea, está el Boss Toilet, el Shaman Toilet, el científico y los dos titanes ahí en el piso. No, no, no. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bro? No me la puedo creer. Eso es fake. Eso es fake. Yo no me la creo, gente. Eso es fake. No puede ser. No puede ser. ¡No! 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 ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No, se volvieron locos. Amigo, ¿pero qué le pasó? Se volvió re loco acá. Dijo, ¡no puede ser! ¡Hay que salvar a nuestro titán! ¡Vamos! ¡Blu! 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 ¡Bla! ¡Bla! ¡Street Geeks! Amigo, hay hasta musiquita y todo. Musiquita ambiental. ¡Joder! ¡No! ¿Qué le pasó a ese? ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La Speaker Woman. ¡Ah, no! Era el Dark Speaker Man. ¿O era el Speaker Woman? ¡Oh, me olvidé! Ese es el Dark. Ese es el Dark. Amigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué go de escena, ¿no? Amigo, voy por el minuto uno todavía. No puedo creer. ¡Oh! 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 ¡Tremendo coso tiene ahora! ¡Tremenda metrallera! ¡Gol! ¡Pioma! No, amigo. Amigo. ¡Qué locura de capítulo! ¡Qué locura de capítulo! Valió la pena. La espera. No es un capítulo, creo que... No sé, es que es tan largo. Que son como... No sé. Esto podría ser, hace un tiempo, 6 capítulos de esos cortos que hacía de 40 segundos antes. Fácilmente. O más. O 5, no sé. Uy, ¿y eso? ¿Qué era? ¿Un esquivi de bueno? ¿Qué era eso? ¡Ah, no! ¡Ah! La TV Woman. La TV Woman. La TV Woman lo infectó, creo. Va, no sé. Aparece. ¡Sí! 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 Apareció la TV Woman, amigo, de nuevo. En el último había aparecido en el capítulo 57, parte 2. ¡No! ¡Oh! Las mujeres. Sí, eran mujeres. La Speaker Woman, la TV Woman y la Camera Woman. ¡Gooooooon! ¡Gooooooon! Amigo, muy God. ¡Sí! Amigo, a este Speaker Man así, el normalito, no lo veíamos hace un montón. Que bailaba. ¡Fiumy, fiumy, fiumy, fiumy! Ahí está el Dark. Ahí está el Dark. Ah, ok, ok. Pero son muy parecidos el Dark con la Speaker, ¿no? Son iguales. Son iguales, amigo. Solo que uno tiene un traje. Un traje diferente. Ok. ¿Y eso? Ah, ese es el que vimos en el capítulo anterior. ¡Uh! Chao, manos. Sin brazos. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, amigo! Están apareciendo todos los personajes God. ¡Ew, se viene! Se vienen cosas buenas. Se vienen cosas buenas. God, mirá la cara de la TV Woman. ¿Por qué ponía esa cara? ¿Por qué ponía esa cara? La cámara, God. God. Y la otra aplaude. Y la otra está como seria. Pero dale, ¿por qué está seria la TV Woman? ¡Oh! 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 Apretón de manos entre los jefes de jefes. God. ¿Y eso? ¿Será el científico? ¡No! ¿Será el TV? ¿Será el Titán TV? ¿Será el TV Man mejorado? Me vuelvo loco. ¡Ay, ay, ay! Pará, 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 pará. No, se aparece, por favor. Me vuelvo loco, se aparece. ¡No! No me ilusionés así. ¡Uy! Se la llevó. ¿Eh? ¿Retirada? ¿Por qué? ¿Y eso? Un TV. Un TV Man. ¿Retirada? ¿Pero por qué? ¿Quién viene? ¡No! Este va a morir. Este va a morir. Yo sabía, siempre hay uno que muere. ¡No! El mutante. Uy, ¿cómo le cambió la cara ahí? ¿Cómo le cambió la cara al mutante? ¡Uy! ¿TV? Ah, bueno, se puso lentes. ¿A dónde estamos? En la base. En la base. ¡Oh! ¡Me asusté! Que ni quiera... Pará. Igual sí, es la base de los TV Man. Que nunca la habíamos conocido. ¡Oh! Se siente muy escalofriante. ¡El titán está ahí! ¡El titán es...! ¡Uy! 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 ¡Un científico TV! Este es nuevo, amigo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me borra la mente! Amigo, los TV Man ocultan algo. Es que son muy raros, amigo. No puede ser. ¡Uy! ¡Uy! ¡El TV! ¡Sí! ¡Está ahí, amigo! ¡Oh! 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 ¡Se viene Lalo! ¡La locura! ¡Oh! Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 67 de Skippy Toilet desde Dubai. ¡Qué! Vamos a ver qué onda el capítulo 67 de Skippy Toilet. Vemos que TheFuckBum ya tiene 33 millones de suscriptores. ¡Qué locura! ¡Por Dios! Y acá está el 67, parte 1. Así que va a haber varias partes. Ok, 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 ok. Les voy a mostrar un poco las vistas mientras. ¡Qué locura! Estoy haciendo un montón de vlogs. Así que si quieren ver los vlogs, gente, pueden suscribirse al canal de vlogs. Y voy a estar subiendo vlogs. Y ya está el primer vlog. Vayan a verlo. Está en la descripción. Se los dejo. Lo único que tengo es una notebook. Así que nos vamos a tener que bancar con esto. Ok, ok, ok. 1 minuto 49. Bien. Ok. Estamos en un... ¿Qué es? ¿Un autito? Ok. ¿Se ve? ¡Uuuh! Estamos en un pop. ¿Somos el que acaba de tirar eso? Oh, tienen bazookas ahora. Interesante. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡El policía! Ah, me acuerdo que había una teoría en el que el policía... Ah, no. Que había un cameraman que era malo. Pero no me acuerdo ahora la teoría bien. Ok, a ver. ¿El policía? ¿Qué pasó? No entendí. ¡Mátalo! ¡Uuuh! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¿Nos bajamos? ¿El jetpack? Ah, ya tiene un jetpack ahora. ¡Uuuh! ¡No! ¡Amigo, no! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡El picardo! Bien. ¡Así! Así en los comentarios, gente. Al lado de la bandera de Emiratos Árabes. Estoy en Asia. Ok. ¿Qué? ¡No! ¡Un radioactivo! ¡No! ¡Pará, pára, pára! ¿Por qué siempre muere uno de esos? ¡Uuuh! ¿Qué carajos es eso? Es un arma radioactiva. No entiendo. ¡No! ¿Será el científico? ¿Qué es eso que no se ve? ¡Ah, no! ¡Uuuh! ¡Qué cara que tiene, no! Ese es uno nuevo que tiene un arma radioactiva. Ok. ¿Y eso? ¡Eh! ¡Los titanes! ¿Qué? ¡Sí! ¡Aparecieron los titanes! ¡Está sin un brazo! Lo veo bien, porque está en mucha luz. ¿Pero está sin un brazo? Sí, está sin un brazo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hizo ahí? No entendí nada. Pero le robó el brazo. ¡Y le robó el brazo! ¡Truggy! ¡Truggy! ¡Primba! ¡Gol! Muy God, muy God, muy God. A ver. ¡Pum! Amigo, así que volvieron los dos titanes. ¡Gol! ¡Gol! Yo creí que no iban a volver tan pronto. Bien, bien, bien ahí. ¡Mien ahí! ¡Pum! ¡Gol! ¡Chon, chon! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡El científico toilet! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La sonrisa que acabas de poner! ¡Madre mía! ¡A ver eso de nuevo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡La sonrisa! ¡No, no, no! ¡Ese gente se viene en la guerra! ¡Se viene! ¡Vos! ¡Muerto! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Gol! ¡Ew! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos a comentar! ¡Gol! ¡Se viene algo épico! ¡Gol! ¡Comentar! ¡Vayan a darle like a mi comentario! Bueno, gente, eso fue todo. Déjenme sus teorías para el capítulo, para la parte 2, digo. Y bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué sucede en la siguiente parte? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Vamos a ver el capítulo número 67, parte 2 de QB y Toilet. ¡Ah! Vamos a entrar. Canal de TheFuckBoom. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Tenía que hacerlo. Bueno, vamos a ver qué onda. TheFuckBoom. 34 millones de suscriptores que ya me lleva este muchacho. ¡Qué locura, eh! Acá está, gente. Esquivel y Toilet 67, parte 2. Ok, ok. Vamos a darle. Ok, 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 ok. Estoy viendo en la miniatura que está el científico como... Como que dañado, ¿no? Está como dañado. Ahí sí se ve mejor. Está como dañado. Se ve que está peleando. Ok, creo que está peleando contra el titán Cameraman. Pero no veo bien qué hay por acá. Pero veo como cosas azules. No sé. Esquivel y Toilet 67, parte número 2. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. El científico acá sonriendo, que es de la parte anterior. Dios, qué tramará esto. Qué tramará, amigo. Vos estás muerto. Amigos, ya están luchando. Nunca habían luchado, ¿eh? ¿O no? Es la primera vez que luchan. Ahí está. Ahí está lo que vimos que lo habían dañado. Amigo, le clavó una daga en el ojo. No puede ver. ¿Qué fue eso? ¿Dónde salió? Lo tiró de la espalda. Ah, no. Sí. Sacó un arma nueva. Sacó un arma nueva. ¿Qué se hizo, amigo? Y con eso disparó. No. Se le cayó el arma a nuestro titán. Al Speakerman. Y ese poder, nunca lo había usado. El del centro. ¿O sí? No lo había visto. Nice. Acá no se sabe qué va a poder pasar. Acá no sé qué va a pasar, gente. Tengo miedo. Porque este científico está muy loco. Está muy loco. Ya veo que ni siquiera es él. Y es una réplica. No sé. El arma esa de nuevo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿El TV Man? ¡Ay, mis oídos! ¡Ah, el glitch toilet! Digo, el glitch... El glitch... El glitch cameraman de los destapacalios. ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡El verdadero! ¡El verdadero! ¡Shiman Toilet! ¡No! 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 ¡Qué bronca! ¡Qué ira! ¡Justo llega el momento! ¡Qué bronca! ¡No! ¡Qué hizo! ¡Qué es eso! ¡Qué le salió de la boca! ¡Qué! 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 Esperen que voy a subir el brillo de mi pantalla que no veo nada! ¡Sacó de la boca un coso que parece Venom! ¡Y le sacó la cámara! ¡Le sacó el lente! ¡Al titán Cameraman! ¡Y ahora liberó este televisor! ¡No! ¡Y le va a hacer el poder del TV Man! ¡Y el TV Man! ¿Dónde está? ¡Y el titán TV Man! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No me la contés! ¡No! ¿Murió el titán Cameraman? F en los comentarios y así en los comentarios. ¿Qué pasó con el titán Speakerman? ¿A causa su poder del centro? ¿Y luego dónde quedó? ¿Y dónde está? ¡Desapareció! ¿Habrá traicionado gente? ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo el nuevo capítulo de Kibetitoviles. La parte número 3 del capítulo 67. Son las 6 de la mañana en los Emiratos Árabes donde estoy ahora mismo y 154.000 personas están esperando el estreno de la parte número 3 del capítulo 67. Lo voy a ver en directo por primera vez. Va a ser una locura, amigo, la cantidad de gente que va a ver. La imagen es un televisor. ¡Ay! Dice algo, amigo, ahí, ¿no? No sé qué dice. ¿Algo de Grown? ¿Algo como que pasó algo malo? No lo sé. ¡No! Y esta es la peor parte. Esta es la peor parte en mucho tiempo. ¡Dios! ¡Pará! 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 ¿Qué? ¡No pasó esto! ¡No había explotado! ¡Ah! ¡Estuvo a nada! Ok, ok. ¡Lo salvó! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sálvalo! Eso es lo que decíamos que no había aparecido el Titán Speakerman pero apareció. ¡Dios! ¡Dios! ¡Titan TV! ¡Titan TV! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Se está golpeando solo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Uy! Es que ya me perdí. ¿Qué hacía ese poder del Titán TV Man? Ya me perdí. ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! Espero que no sea falso, amigos. Espero que este no sea falso. ¡Sí! 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 ¡Nuestro Mesías! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está hablando al revés, amigo! ¡Ahí lo di vuelta yo por mi cuenta! ¡You are dead! ¡Tú estás muerto! ¡God! ¡Está re cagado! ¡Está re cagado, amigo! ¡Chau! ¡Andate nomás! ¡Y sí! ¡No te vayas, eh! ¡Peleá ahora! ¡Cagón! ¡Peleá ahora! ¡Científico toilete! ¡Peleá! ¡Sí! 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 ¡Apareció! ¡Apareció! ¡No lo puedo creer! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero ver esto! ¡Tiene una espada! ¡Lo que pensábamos! ¿Qué va a tener una espada? ¡Tiene como una espada incrustada! ¡Era lo que yo decía que podía pasar! ¡A ver, a 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 ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tiene una espada violeta! ¡Espectacular! ¡Pium! ¡Pium! Amigo, está muy épico. Mirá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 televisores. ¡Es falso! ¡Es falso! ¡No! ¡Es falso, gente! ¡No me la puedo creer! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Wow, qué épico lo que está pasando, amigo! Me hace acordar mucho del capítulo 47, pero estoy feliz en esta ocasión. No me la contés que este es falso, ¿eh? ¡Qué buena parte, amigo! Ahora le da con el núcleo. Amigo, ya parece un... Un Transformers... ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡No! ¡No! Creo que es falso, gente. ¡La carita! Titan TV Man son mis favoritos, me encantás. ¡Gracias por venir a salvarnos! ¡Es falso! ¡Es falso, gente! ¡Es falso, gente! ¡Es verdadero! ¡No! ¡No me lo termines ahí! ¿Qué onda, chavales? ¿Qué onda, chavales? ¿Cómo están? Sin importar que... Me va a dar bronca. A ver, ¿qué pasó? ¿Le da el lente? Amigo, está vivo todavía, God. ¡Hola! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de hola! ¡Hay que meterle! Porque acá podemos llegar a morir en cualquier momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Un ejército de Boss Toilets. De G-Man Toilets. No me la contés. No me la contés. Esto no lo puedo creer. ¿Cuántos son, amigo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Metele! ¿Y ahora qué? ¡A luchar! Amigo, está redistruido, pero se la banca igual. ¡Me encanta! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿The fuck, man? ¿Qué pasó? ¿Apareció? ¡Al fin! ¿What the hell, bro? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Está en su tamaño real. El otro era un fake. ¡Mirá, Bo! ¡Mirá, Bo! Yo les dije, gente, que no estaba todo terminado. Y que era falso. Yo se los dije, gente. Yo se los dije. Era imposible que muera tan rápido. ¡Oh! Costó, pero entró. ¿A dónde entramos, amigo? ¿Qué es esto? ¿En dónde, coño, estamos acá? ¿Opa? El Dark Speaker Man. ¡No, guarda, guarda, guarda! ¡No, no, no, no! No quiero ver esto. ¡No! Siempre tiene que morir uno. Igual en cada capítulo tiene que morir uno. ¡Dale! ¡Uh! El glitch, ¿no? El glitch cameraman de los destapacaños, ¿no? Sobrevivió. ¡No! ¿Viste? Siempre tiene que morir uno, amigo. ¡No! Tiene que haber una parte 5, amigo. No puede terminar esto así. No puede terminar esto así. ¡Uy! Le da su... Épico, amigo. Épico que no haya muerto. Genial. ¿Listos para combatir a quién? Esquividi, esquividi. La base de los esquividis. Se viene la locura. En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de TheFuckBoom. Y vamos a estar viendo el capítulo 68, parte 1. Cada vez los capítulos duran más tiempo. Así que yo creo que TheFuckBoom se va a volver loco. Y va a hacer que el 68 dure 10 minutos. No sé. Ahora sí que sí, gente. Vamos con el 68, parte 1. ¡Qué emoción, eh! Ok. Somos el pop. Está todo destruido de lo que acaba de pasar. ¡Ah, bueno! ¡Oh! Y se viene. Yo les digo, gente, lo que va a pasar acá. El titán TV Man mejorado no va a dar chances a estos de sobrevivir ni 3 segundos. Se los aseguro. Van a ver. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Te lo dije! ¡Un golpe le dio! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Tremendo la cantidad de cañones que tiene este es increíble. ¡Ah, bueno! ¡No! ¿Tiene este poder? ¡No! Bueno, mirá lo que es este poder de la TV Woman. ¡No! Mirá, mirá. Le dije que no le iba a dar chance, amigo. ¿Se nota? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡Qué épico! Necesitaba ver a algo así, amigo. ¡Qué hermoso! Necesitaba algo así. ¡Mirá cómo se le tira! ¡No, espectacular! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá cómo los quema! ¡Todos a la vez! ¡No, no, no! Ahí es una carita. ¡Una carita feliz, amigo! ¡No, amigo! ¡Qué épico! A ver... ¡Ah, y esa carita del 3! ¡No, amigo, no, amigo! Yo les dije... ¿Por qué es mi titán favorito? Yo ya les dije... Tenía que aparecer y iba a ser increíble. Yo les dije... ¡Mirá lo que es esto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Menos mal, me asusté! ¡No me den sustos así! ¡Que me voy a enojar! ¿Opa? ¿Esa era la imagen? Ah, no. ¿La del spoiler? Ah, no, parecida. Se tiene que reír. Se tiene que reír para que sea la del spoiler. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí se está riendo. Pero ¿de este de dónde salió, amigo? ¡Ay, amigo! ¡Mirále a la boca! ¿Cómo se le mueve? ¿Opa? ¡No! ¡Teletransportó la espada! La gente que decía que había un humo por acá... No se ve el humo como si fuera de él. Era del Titán TV Man. Pero nadie se hubiera esperado eso igual. Era como quedado pobrecito, amigo. Sin brazos. ¡Épico! ¡Épico! Amigos, ¿se acuerdan? Cuando en los primeros capítulos eso era muy común. Y eso era lo increíble. Y ahora lo increíble es ver a un Titán TV más mejorado. Es increíble lo que cambia. ¡Uh! Ese es el Large TV, ¿no? ¿Qué le dice? ¡Ah! Que se meta ahí adentro. Que se meta ahí adentro o que le transmita que hay ahí adentro. ¡Ay, ay, ay! A ver. Está hablando algo al revés. ¡No! Dijo algo, amigo. Ahora vamos a escucharlo. Bueno, gente. Acá lo tenemos en reversa. A ver qué dice. Escuchemos bien. ¿Qué, qué, qué? No entiendo nada. No, amigo. No le entiendo nada. Gente, creo que puede ser esto de acá. Not now. First we watch. Que le está diciendo que no puedo ir ahora para allá. Primero, mirá lo que hay. O algo así. No sé. Si saben qué dijo, comentenlo en los comentarios. Bueno, gente. Nos vemos y... ¡Ah!